¿Qué es la semana muy especial para el Instituto de Marín Maculada? Una semana que ha sido anhelada por tanto tiempo porque estamos llegando a los festejos centrales del centenario. Estoy con la Madre Sonia Lucarelli, directora del Instituto, Madre Superiora, representante de la Congregación de las Dominicas que tuvo su cargo la coordinación de toda esta gran fiesta. Madre Sonia, ¿cómo estás viviendo estos momentos? Bueno, los estamos viviendo todos, creo que con mucha alegría, con mucho entusiasmo. Está todo el mundo abocado al trabajo para la preparación de este evento. También hace tiempo que estamos como comunidad educativa haciendo una oración especial para que el Señor realmente ilumine y bendiga todo lo que estamos haciendo, que no sea solamente un trabajo humano, sino una manifestación también de la providencia de Dios en nuestras vidas. Bueno, todas las comisiones están abocadas a su área de trabajo y todos con entusiasmo, con alegría, con gozo, con fortaleza. O sea, realmente esto también como comunidad educativa nos une y nos fortalece a todos, porque nos ayudamos mutuamente. Y en el marco de este centenario, la oportunidad de, bueno, tras muchos pedidos, muchas reuniones con inspección, todo lo que hay que hacer en el marco de estos tiempos de pandemia, de hacer el acto, el acto y un posterior encuentro en un almuerzo. Comentame, Madre Sonia, cómo va a ser este acto. Bueno, el acto será, vos sabes, entre paréntesis lo aclaro, que todavía los colegios tenemos nuestros protocolos, que por más que en muchos lugares ya se ha habilitado casi todo, nosotros todavía nos piden respetar protocolos. Bueno, el acto será por esto mismo, al aire libre, en la calle, debido a la cantidad de gente que va a asistir, el sábado 20 a las 21 horas. Y se va a realizar aquí en la calle, en las intersecciones de la calle Medardo Álvarez Luque y España, bien al frente de la escuela. Allí va a estar instalado el escenario, la pantalla gigante, y en la calle todas las sillas para las personas que vengan. Muy bien, ¿y quiénes pueden venir? Pueden venir todos los que quieran, todos los que quieran. Está abierto para todos, de hecho, bueno, tenemos todas las invitaciones protocolares para autoridades, pero además asisten los alumnos con sus familias, asisten ex-docentes, ex-alumnos. Las promociones anteriores se han puesto de acuerdo, vienen en grupo, gente de la Unión de Padres, y también, como si esto fuera poco, comitivas de los distintos colegios de las Hermanas Domínicas en el país. Viene una comitiva del Colegio Sagrada Familia de Empedrado, provincia de Corrientes. Viene una comitiva del hogar de La Rioja, el hogar del Carmen de La Rioja. Una comitiva del Colegio y Hogar Sagrado Corazón de Corrientes Capital. También viene una gran comitiva de Villa de Soto, con la Madre Anastasia. También de Santa Rosa de Río Primero, con la Madre Rocío. Viene gente del hogar del Milagro de Córdoba, del noviceo de San José, y por supuesto, las hermanas de la Casa Madre. Pero, qué fiesta, realmente todo muy lindo va a estar. Hermana, esto es el acto del sábado, y el domingo, el mediodía, un almuerzo. Sí, te cuento, tenemos la celebración eucarística a las 11 de la mañana en la parroquia. Y el almuerzo, que bueno, por los protocolos, va a ser muy acotado solamente para docentes y hermanas, nada más, no nos dejan hacer algo más grande, pero bueno, va a ser breve. Pero bueno, todas las promociones están ya buscando sus lugares para reunirse el sábado por la noche, que creo que va a ser la verdadera fiesta, ¿no? Bueno, y en el marco de la organización, hemos visto que se está preparando un museo. ¿Qué nos pueden decir del museo? Bueno, eso es una sorpresa muy linda. Estamos ya armando en el gimnasio del colegio un gran museo, hemos recopilado, bueno, objetos, vestimentas, distintas cosas representativas de la historia del IMI desde su fundación. Tenemos realmente elementos muy lindos, como por ejemplo, un hermoso telar del año 1930, que fue construido especialmente para el taller que tenía el viejo colegio. Lo vamos a tener en exposición. Tenemos unos juegos de sillones muy antiguos también. Reproducimos cómo era, por ejemplo, una habitación de una de las hermanas, que se reproduce con todo lo que tenía, con elementos de la época. Tenemos unos fanales del fin del siglo XIX, hechos a mano por las hermanas. Tenemos las labores que hacían las alumnas. Tenemos labores de 1921. Y tenemos vestidos de comunión. Tenemos un vestido de comunión de 1921, del año de la fundación, con la fotografía de la alumna que lo vistió. Así que realmente tenemos elementos muy lindos, sumados a todos los que muy generosamente Darío Dolza nos ha facilitado para este evento. Y, bueno, él va a estar presente también para poner en funcionamiento, por ejemplo, las vitrolas que nosotros conocemos con el nombre de vitrolas, que van a reproducir discos de pasta que se utilizaban para dar clases con relatos de cuentos. Pero qué maravilla, qué lindo, qué lindo. Bueno, y en este camino del centenario, me imagino vos que a su vez, bueno, estás representando a la congregación, tenés todos los relatos, tenés todo el afecto, tenés todas las historias que te han dado las hermanas, y luego has conocido en estos años la comunidad de las varillas. Me imagino que en estos últimos tiempos se ha acentuado este encuentro profundo desde el corazón con la comunidad del IMI, con la comunidad de las varillas. Sí, creo que eso es muy representativo. La verdad que uno va conociendo la cultura, ¿no?, humana, sobre todo, que es una cultura de trabajo, es una cultura de familia y es una cultura de fe. Creo que son las tres características principales. Y esto es lo que nosotros queremos representar en este acto de centenario. Sobre todo en la parte artística, donde vamos a un poco mostrar este ser, esta esencia de la cultura varillense y de las zonas aledañas que se han manifestado y que han crecido también en nuestro colegio. Pero muy, muy bien. Si el acto dice que va a tener unas sorpresas, pero bueno, como bien dice la palabra sorpresa, no lo podemos adelantar. Sí, sí. El acto va a tener sus sorpresas. Creo que va a ser muy emotivo también, creo que es lo más importante de esto. Y bueno, la adhesión que estamos recibiendo de la gente es maravillosa. Maravillosa la gente que se está comunicando, exalumnos que están en todos los lugares del país, del mundo. La verdad que maravillosa la respuesta de cariño y de apoyo. Qué lindo, qué lindo, hermana. Bueno, la invitación está hecha. Todos pueden estar presentes, los que quieran, en el acto. Vamos a estar transmitiéndolo por las redes sociales, por supuesto, para los que no puedan estar, que están cerca y no puedan estar, y para los que están lejos, que se puedan acercar a través de las nuevas vías de comunicación. Sí, y yo vuelvo a repetir, ánimo a participar a todos los que quieran estar, porque creo que el IMI no es de solamente la gente que vino al colegio, sino que es de toda la comunidad, de toda la zona. Entonces es muy bueno que estemos todos presentes. Muchas gracias, hermana, y a seguir trabajando porque están a full, full, full. Gracias, Andrea. Gracias, gracias. Gracias, Andrea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!